Nunciaba el expediente macabro de desaparecidos, de asesinatos, de torturados, más de 4.000 venezolanos y venezolanas que vivieron el horror de la tortura, del maltrato, de los allanamientos ilegales, de las desapariciones. Aquí estaba siempre el más evidente la gente enunciando. Un maestro también del diálogo político, de la acción del gobierno, un verdadero estadista y sobre todo un hombre siempre dispuesto a la escucha, siempre dispuesto al Consejo Cerquero. Desde aquí y donde quiera que esté en su cumpleaños le mandamos un abrazo a nuestro querido viejo Consejo Cerquero. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Ríos. Micrófono para el diputado, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas, amigos del apoyo técnico de la asamblea. Lección aprendida. La otra vez no traje ninguna información porque estaba incompleta, esta vez la aprendí. Ayer la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela finalizó el proceso de impugnaciones de los resultados de la segunda vuelta y estas ya son definitivas. Así que con fulgorio, con alegría y con algo también de vergüenza por las fallas cometidas, tengo a bien informarle a la honorable Asamblea Nacional que culminó satisfactoriamente, insisto, con todos los lunares del proceso, este periodo electoral de la Universidad Central de Venezuela. Cuatro honorables profesores fueron electos a sus autoridades principales. Creo que lo importante para nosotros como universitarios es destacar que desde esta Asamblea Nacional se vigiló celosamente la aplicación del reglamento, hubo fallas, hubo críticas fuertes y hubo enmiendas. Y esas enmiendas, estoy seguro, ayudaron a que este proceso pueda ser reconducido hacia su feliz éxito. No debe repetirse la sustitución de un método electoral por razones político-ideológicas, que nos salieron muy costosas, pero sí puedo anunciar con satisfacción, no tengo otra palabra, que el doctor Víctor Rago, que la doctora Fátima Garcet, que el doctor José León y la doctora Ocarina Vendaño resultaron electos. Lamento profundamente que la doctora Vilma Núñez, una destacada profesora universitaria, nos quedan electas, son los gajes de la democracia. Ahora toca cumplir con el compromiso que se hizo con esta Asamblea y con el Gobierno Nacional. Debe inaugurarse una nueva forma de diálogo social entre las universidades y el Estado, porque todos somos parte del mismo. Me felicito y los felicito. Muchas gracias por el derecho de palabra, señor presidente.